¿Qué es el alcoholismo? Contrabandeando armas, drogas. Cuando yo lo conocí, pensaba yo que él era así como me trataba, ¿verdad? Pensaba yo que él era bueno, pensaba yo que él era cariñoso conmigo y que íbamos a tener una vida feliz. Cada vez que nos íbamos conociendo más, él me empezaba a tratar mal. Entonces yo pude darme cuenta que él era muy malo, ¿verdad? Él me decía, vamos a Tuxla. Y yo le preguntaba, ¿y qué vamos a ir a hacer? Vamos, vamos a hacer un mandado. Y mi hijo Obed estaba bebé y recuerdo que en la bolsa de los pañales metía la droga y era una vida muy triste, muy vacía porque no había paz. Pues el accidente que tuve en los Estados Unidos, ese accidente yo caí en la cárcel y a través de eso me dijeron que yo iba a tener una condena de unos 15 a 18 años de prisión y eso a mí me hizo sentirme algo impactante. Y después dije yo, aquí se acabó mi carrera. Dije yo, ya no voy a volver a ver a mi esposa, a mis hijos, no voy a volver a ver a mi madre. Y eso a mí me hizo clamarle a Dios. Cuando él regresa de allá, yo pude ver un cambio muy diferente en él. Me dijo, perdóname por todo el daño que te causé. De hoy en adelante vamos a, voy a ser diferente. Ayúdame, recuerdo que esa palabra me dijo, ayúdame para que nuestro hogar sea un hogar feliz. He visto un cambio grandísimo en la vida de mi papá porque desde pequeño nos trataba mal. Nos golpeaba, golpeaba a mi mamá. Pues al verlo ahora, que cuando llegamos del trabajo, contentos, alegres ahí la familia. No nos quejamos porque no nos falta nada, gracias a Dios. El Señor ha respaldado nuestras vidas. Y pues le puedo decir que es un papá maravilloso. Y gracias a Dios yo creo que no solamente nosotros nos damos cuenta quién es él hoy, sino que la comunidad entera. Hay ahora sí que un testimonio grande del cambio drástico que el Señor hizo en la vida del hermano Manuel. Porque muchas personas al hermanito, le tenían temor al hermano Manuel, le tenían mucho miedo. Pero hoy que han visto que es un hombre que si es necesario se quita la camisa para dársela a las personas, se quita quizá el alimento para compartirlo. Pero ahora sí que eso ha sido de mucha bendición en la iglesia de Benito Juárez. En el distrito soy el director de trabajo y testimonio. Y de verdad a mí lo que más me ha gustado de trabajo y testimonio es cuando ignoramos la iglesia. Al ver el culto, el primer culto que se hace adentro. Y de verdad eso es algo que dice uno, gracias Señor porque me diste fuerzas para hacer este trabajo. El Señor a mí me sacó de un lugar muy tremendo de donde estuve. Y ahora yo le doy gracias a Dios que estoy aquí. Y por Él estoy vivo hermano. Gracias.